En la mañana de hoy, el diputado Miodrak Marinovich llegó hasta la Municipalidad de Punta Arenas para saludar protocolarmente al alcalde Emilio Bocasi Campos y desearle una buena gestión en los cuatro años de mandato al Edil. Diversos fueron los temas tratados, entre algunos el problema que existe en torno a la ficha de protección social, debido a que solo los lunes se abren las bases de datos a nivel central y estudiar la forma de poder acceder por lo menos dos veces a la semana a esta base. El diputado le planteó una problemática existente en el Colegio Padre Hurtado, en donde habría falta de profesores en el área de música. Otro tema que se trató fue la transparencia de la Cormupa, a lo que señala Marinovich que el alcalde está claro en transparentar y va a avanzar para que esto suceda. Planteada la pregunta al diputado si habrán reuniones permanentes con el alcalde Bocasi y marcarase una diferencia con la administración anterior debido al distanciamiento con el exalcalde Vladimir Ominisa, indicó que las voluntades están, señalando que cuando las personas conversan y tienen objetivos comunes para la región, evidentemente tenemos una obligación ante la ciudadanía de colocarnos de acuerdo y avanzar por puntarenas. Bueno, hemos tenido una muy buena reunión, he venido a saludar al alcalde Bocasi, primero que nada a desearle el mayor de los éxitos en lo que van a ser sus cuatro años de gestión. Es bueno que a los alcaldes en general, independientemente del signo político que ellos tengan, les vaya bien, porque en la medida que a los alcaldes les va bien hacer una buena gestión y la ciudad avanza, es mejor para la gente que vive en puntarenas, en nuestra región y en nuestras ciudades. Y desde esa perspectiva no solamente esto deben ser buenos deseos, sino también le he dicho con mucha franqueza al alcalde, con mucha convicción de que cuente conmigo en este periodo de diputado que me queda, para contribuirle desde mi cargo como parlamentario, como miembro de las comisiones a las cuales pertenezco, en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Minería, de Energía, etc., para poder contribuirle a todas las acciones que signifiquen engrandecer a nuestra ciudad. Por su parte, el alcalde Emilio Bocasi señaló que fue una visita pedida hace un par de días atrás por el diputado Miodrak Marinovich, agregando a Bocasi que nosotros con todas las autoridades políticas no debemos, como municipio, y hemos conversado con el diputado varios temas. Bueno, uno espera que con todas las autoridades regionales poder avanzar, a pesar de que en algunos temas uno puede tener algunas diferencias, me parece relevante poder conversar y ayudarnos también, porque lo que tenemos que buscar es el beneficio de la región, y en este caso particular mío de la comuna, es lo que a mí me interesa. Conversamos de muchos tópicos y de algunos que tienen que ver con algunos proyectos de infraestructura relevantes para la ciudad, que me parece fundamental que tengamos una mirada en estos próximos meses, en estos próximos años, y yo he tenido la puerta abierta con todos. Ustedes han visto que aquí, durante el verano, han venido una cantidad importante de personeros de nivel nacional, muchos embajadores, incluso primeros ministros, y por cierto, cuando me fue requerida esta reunión protocolar, por cierto, pero donde ya avanzamos en algunos temas, las he conseguido de inmediato porque me parece relevante relacionarnos con todos los parlamentarios. Agregó Bocasi que el día que tengamos alineados a todos los parlamentarios de la región en los objetivos estratégicos que demanda la región y con autoridades comunales, evidentemente vamos a avanzar más rápido.